Me tiro un pasito que me vuelve loco Que alegría compartir la dinastía con este bombón La mitología no era fantasía cuando yo la toco Absolutamente todo se hace realidad cuando miro en sus ojos Me tiro un pasito que me vuelve loco Que alegría compartir la dinastía con este bombón La mitología no era fantasía cuando yo la toco Absolutamente todo se hace realidad cuando miro en sus ojos Absolutamente todo se hace realidad Let's go Cuando miro en sus ojos Todo se hace realidad Cuando miro en sus ojos Todo se hace realidad Y ella va a venir, don mío Súbete, escámate Siempre en la fila de atraso y yo no manejo Estoy de pasajero, corre el celular en la mano como vieja mirando el noticiero Estoy a Florida, no se meta en mis asuntos, eso no lo tolero Estoy cerca del cielo La copa con hielo Tus labios anhelo Una modelo En tu consuelo Consuelo Yo quería pedirte una cosa más Antes que te desesperes Antes que te desesperes Niña, ven conmigo Vamos a ser felices un rato Quiero darte un poco de sustrato Quiero darte un poco de mi salsa Así que, lo ponemos, lo marinamos y lo damos vueltas Si, si, ve y date cuenta Soy un artista, una limita que paga la cuenta Si, 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 estoy solo Convertí todas mis ideas en oro Si, 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 eh, eh Autostima, salga del lodo Pero ahora limpito con la ropita polo, oh Su, polo, oh Su, polo, oh Tengo una cosa que tú quieras a mí Tengo una cosa que tú quieras a mí Tengo tu presión, desde ve